Buenas tardes, en este momento la Policía Nacional del Perú ha logrado la captura de alias Piloto, un joven de 25 años de edad que se había convertido en terror de los universitarios porque presuntamente este individuo que ustedes ven en imágenes se dedicaba a robar las unidades vehiculares, las motocicletas que dejaban en diferentes casas de estudios, en diferentes universidades de la ciudad de Trujillo él acudía hasta los exteriores de estos establecimientos y robaba las motocicletas de los alumnos de cada casa de estudios Aldair Foster de la Cruz, de 25 años de edad, ha sido capturado por la policía cuando intentaba llevarse también desde otro sector de la ciudad de Trujillo una motocicleta con número de placa de rodaje 4185IA, pero esta persona ya tendría antecedentes, Catiusca, el pasado 2 de agosto había sido intervenido por los agentes del orden al interior de un inmueble en el Distrito del Porvenir con dos motocicletas también reportadas como robadas sin embargo al parecer él habría sido dejado en libertad y ahora la Policía Nacional del Perú a través del grupo Terna han logrado capturarlo ahora supuestamente según lo que ha manifestado el alto mando policial van a continuar ellos presentando todas las pruebas incluso cámaras de vigilancia también del lugar cuando se lo observa a alias piloto robándose una motocicleta que hemos mencionado con el número de placa de rodaje porque este individuo pues no tendría ya varios antecedentes informó Ana Vélez Santos a través de los 103.3 de la FM, exitosa, la Bosque Integral Perú Gracias por la información